La derrota en el semestre futbolístico La derrota en el semestre futbolístico La derrota en el semestre futbolístico Juan Pablo Vigón abriría el marcador con un disparo potente dentro del área cementera Para la parte complementaria, Cruz Azul estuvo muy cerca de igualar el marcador gracias a destellos de Walter Montoya y Martín Cauteruccio Sin embargo, el cuadro Cruz Azulino no fue capaz de abrir el cerrojo rojinegro La máquina recibirá a Veracruz en el Coloso de Santa Úrsula para la jornada 8 de la apertura 2018 En un partido que luce a modo para que los dirigidos por Pedro Caixina se acerquen a la liguilla Más noticias en MSN Caixina reconoce que Santos fue mejor que Cruz Azulio 7 clubes mexicanos con más títulos en la historia Galería de 90.000